El Festival del Adulto Mayor acá en nuestra comuna 2021, hemos tenido durante dos años en 100 actividades los adultos mayores y ahora en conjunto con Camila de la Oficina del Adulto Mayor quisimos organizar este festival de la canción para nuestros adultos mayores, Camila o no? Si, fue algo que salió de imprevisto, es la actividad Reemplazando Agosto obviamente no es de la misma forma a comparación con el pasado agosto que tenían en el Casino Monticello pero tratamos de conseguir varios premios y que marcaran la brecha a través de ellos Así es, bueno, teníamos 14 participantes en este primer festival de la canción del adulto mayor lamentablemente hay algunos que fueron quedando por problemas de salud o duelo que había en algunos de los participantes, de los 14 quedamos solamente en 11 que estuvieron el día de hoy, el día lunes y mañana en la gran final Bueno, todos los participantes estuvieron muy bien, yo los felicito a todos lo hicieron muy bien, hay personas que se atrevieron por primera vez otras personas ya habían cantado desde antes, me incluyo Bueno, hoy día muy felices y esperemos que mañana tengamos un poquito más de gente y especialmente parte de las autoridades que estuvieron con nosotros los invitamos para mañana también a la gran final así que muy agradecido también a ti y Pepe por estar presentes con tu agrupación y bueno, vamos a ver qué pasa mañana en la gran final mañana en la gran final, así que nos esperamos Así que estén muy bien, chao Amén Amén